Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas tardes, José. Mira, en primer lugar, voy a empezar por felicitarte porque acabo de escuchar la pregunta que le hiciste al senador Armenta. A ver, es un senador que al mismo tiempo habla de corrupción y luego te dice que se van a hacer las auditorías, que se va a investigar. Ahí está lo abominable de este procedimiento. Primero, dice el gobierno federal, a través de la boca del presidente y del senador y de la señora, se me olvidó el nombre. Álvarez Buya. Buyas. Bueno, primero dicen que hay corrupción, pero inmediatamente te dicen que van a hacer auditorías para conocer lo que sucedió. Bueno, eso es abominable en un estado de derecho. Yo antes de que tú tuvieras la plática con la señora Bullas, que por supuesto me merece absoluto respeto como mujer, como funcionaria y como mexicana, quería decirte que todo lo que está haciendo el gobierno en esta materia, como en tantas otras, es una bulla para distraer. Y no lo digo porque haya escuchado que la interrogaste. Ya lo traía en mente. Es un enredo, es un escándalo, es una distracción para llegar al verdadero propósito. ¿De qué se trata? Es la ley del machetazo. Primero, destruir todo lo que encuentra a su paso un atila de guarache. Es la marca del nuevo gobierno. En cualquier país del mundo, un gobierno honesto, capaz y eficaz, primero audita, José, a cada uno de esos fideicomisos para conocer su desempeño. Procura corregir las desviaciones halladas, llevar a los responsables ante la justicia y trata de hacerlos funcionar bien. Aquí no. Esto es lo grave, José. Primero, los desaparecen. Segundo, culpan de corrupción a los anteriores. Repito, antes de investigar, antes de hacer las auditorías. Y tercero, por supuesto, pone a disposición del señor presidente de la República esos recursos para que se financien sus caprichos y tenga, por supuesto, para sus fines electorales. Esto es lo grave, José. Nadie está en este país que se sepa que haya dicho que está en favor de la corrupción, salvo los criminales que de eso viven. Pero el resto de la población quiere que se limpie la vida pública, pero no de esta manera que es tramposa. Si fuera una lógica honesta y sensata, primero destruir a las instituciones corruptas o siquiera con visos de corrupción, pues se debería destruir absolutamente a todas las instituciones de la República sin dejar una sola, sin dejar piedra sobre piedra. Porque no se hallará una sola institución en México en que no se pueda encontrar mucha o poca corrupción, sea la presidencia de la República, el Congreso de la Unión, el Poder Judicial, los partidos políticos, las fuerzas de seguridad y cuanta institución podamos imaginar en México y en cualquier parte del mundo. Pero el propósito presidencial es triple, José. Por una parte, seguir tramposamente con la bandera de la lucha contra la corrupción. Segundo, concentrar todos los recursos públicos para que los maneje a su antojo el presidente y sus secuaces y con un margen de opacidad y de corrupción que no le piden nada al pasado. Y otro más, José, contar con recursos públicos para fines electorales, cuando en todos los rubros de este gobierno federal los números son catastróficos. La única expectativa que hoy tiene el presidente es mantener la ilusión, fíjate lo que te digo, la ilusión de que él es un hombre honesto que beneficia a los más pobres, aunque él no sea honesto y los más pobres serán más y más pobres. Por eso te digo, José, que esto es simplemente una trampa, porque nadie está en contra de luchar contra la corrupción. Lo que estamos es en contra de que se manipule todo para destruir lo que se hizo en el pasado, bueno y malo, y que estos hagan de la suya. Es mi comentario. Es tu comentario, Diego, por supuesto, pero ya que estás en la línea quiero aprovechar. Hay otro asunto que se dio esta mañana con el anuncio de la renuncia, prácticamente es un hecho, de Alfonso Durazo a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del gobierno federal para irse a buscar la gubernatura del estado de Sonora. Me gustaría tu opinión sobre este punto. Mira, José, lo que se sabe de Durazo es que primero fue periodista, como lo fue el presidente de la república y prácticamente todos sus cercanos colaboradores, que después sirvió al gobierno del panista Fox y que ahora está en Morena y que busca ser candidato de ese partido para gobernar Sonora, después de ser secretario de Seguridad Pública Nacional y dejar, según las cifras oficiales, una criminalidad nunca antes vista. Esa es la trayectoria de este señor, primero en el PRI, después apoyando a Fox y ahora a Morena, pero antes de su salida estar al frente de la seguridad pública y entregarnos estas cuentas. En cualquier país civilizado, ese señor debería ser llamado a rendir cuentas y no aceptarle el embuste de que busca ser gobernador de Sonora porque escuchó el llamado de la militancia. Debería escuchar el llamado de su conciencia si lo tuviera y después irse a su casa. Lo bueno, José, es que su renuncia como secretario de Seguridad Pública abre una pequeña, una pequeñísima rendija para que ocupe ese cargo alguien menos incompetente. Pero también se sabe, José, y se comenta que un posible competidor de él, un señor de apellido Gándara, allá en Sonora, le han abierto una carpeta de investigación, ¿sabes por qué? Porque era alcalde de Hermosillo cuando fue la tragedia en que murieron muchos niños de una guardería. Pues si eso fuera legal y justo, tendríamos que conocer de una carpeta de investigación en contra de la señora Sheinbaum en la Ciudad de México por los niños que recientemente murieron en el rechamento a causa de un temblor. Para aquel, sí, una carpeta de investigación. Para esta, no. No, que piense tu audiencia si eso es justicia o canallada. Gracias, Diego. Gracias por tu comentario. A ti, adiós. Que te vaya muy bien. Adiós, Diego Fernández de Semarles. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.